Las buenas temperaturas han reinado en un primer fin de semana de septiembre de lo más activo para Torrijos. De viernes a domingo se celebró la Feria del Comercio y Servicios, Feritor, que aglutinó a 21 expositores de diversos sectores en la Plaza de España, obteniendo una gran respuesta del público en su décimo aniversario. Después de nueve ferias anteriores, pues quieres que siempre sea algo mejor, que vaya mejor y en realidad sí que va siendo mejor. Vamos siempre un pasito para adelante. Hay novedades, muchas novedades, y expositores ya muy consolidados que confían mucho en la feria. Luego tenemos clientes también que expresamente vienen a Feritor, están deseando de que llegue Feritor porque ofrecemos calidad, precio y garantía. Pues lo tenemos todo en Feritor. Y este Feritor está siendo, el tiempo nos está viniendo fenomenal y el público está respondiendo muy bien. Feritor ha coincidido con las numerosas actividades llevadas a cabo en el municipio en el marco de las fiestas de San Gil. Entre los espectáculos ofrecidos sobresalen citas solidarias, como el segundo Festival Benéfico No te rindas contra el cáncer infantil, o el máster de Zumba en favor de la asociación AIDIS. En el apartado deportivo destacó también el primer torneo San Gil de Fútbol Sala. San Gil y todos los fines de semana está lleno de actividades con desfiles en el propio Feritor. Actuación musical está aquí, también aquí, en el lugar de Feritor. El Festival Benéfico no tiene lugar en el Palacio, Festival de Zumba. O sea, es un fin de semana lleno de actividades que buscan en cierta medida que la gente venga aquí a la plaza y pueda acudir a Feritor y también que haya otros espacios de oración de los torrijeños y vecinos de la comarca vengan y disfruten. Torrijos iniciaba en la noche del 31 de agosto la programación de sus fiestas de San Gil. Lo hacía con baile de lección de reina y damas en la Plaza de Toros, proclamándose reina Inma Adeline Anania. Esta será coronada junto a las damas Tamara Pérez y Celia López el próximo 27 de septiembre, el primer día de las fiestas de la sementera. Hasta entonces, aún resta una amplia programación de actos por desarrollarse con motivo de San Gil, que puede consultarse en agendat.torrijos.es. Gracias. 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 Gracias.